Autoridades de la Secretaría de Extensión de la UNCE acompañaron a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la entrega de carpetas técnicas de relevamientos territoriales de pueblos originarios de Santiago del Estero. Participaron representantes Camachej, de la Universidad de Quilmes, del Consejo General de Educación y el subsecretario de Justicia de la provincia. Las carpetas fueron entregadas a las comunidades del pueblo tonocoté en los departamentos Figueroa y Avellaneda. Y hoy estamos aquí en una comunidad tonocoté para entregar, como les decía, este fruto de este trabajo de culminación del proceso de la Ley 26.160. Es la norma que crea el programa de relevamiento territorial en toda la Argentina. Es del año 2006, pero se fue prorrogando tres veces más. El relevamiento territorial es una herramienta en cumplimiento a las distintas leyes que se fueron dando. Se hace una serie de trabajos en comunicación y en trabajo con las propias comunidades, con trabajo de los representantes CPI. Se conforma un equipo técnico y se hacen estudios antropológicos, se hacen las cartografías, se hacen las mediciones. Eso va siendo un proceso de ida y vuelta entre lo que reciben los hermanos a partir de sus padres, de sus abuelos, cuáles eran los mojones, los ríos, los montes, donde estaba esa preexistencia, ese uso que se le da al territorio, como parte del territorio. Esta carpeta es una herramienta, porque la comunidad se puede presentar ante un fiscal, ante un juez y decir, este territorio ya está relevado y está reconocida nuestra ocupación actual tradicional y pública. Estamos trabajando para firmar un nuevo convenio con la provincia de Santiago del Estero, para después dar pie a otro proyecto de ley que es demandado por las comunidades, porque es una manda constitucional de la reforma constitucional del año 94, que es la ley nacional de propiedad comunitaria indígena. A través del programa de becas Fulbright y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, se abrió una convocatoria para egresados de universidades argentinas para realizar maestrías o doctorados en Estados Unidos. Se buscará la excelencia académica en la formación de becarios. De acuerdo con los objetivos propuestos por ambas instituciones, quienes aspiren a continuar sus estudios de posgrado, deberán desempeñarse en áreas como ingeniería del petróleo, geología, geofísica, energías renovables, ciencias del medio ambiente, química, minería, entre otras. Puedes encontrar más información en la página web de la UNCE. El Instituto para el Desarrollo Social de la UNCE celebra sus 30 años invitando a la comunidad a participar del cronograma de actividades previstas. Desde el 1 de septiembre se estará compartiendo material audiovisual producido por los grupos de investigación del Instituto. El jueves 16 de septiembre se desarrollará un debate en torno al desarrollo, Estado, ciencias y territorio y culminará con un acto central el 1 de octubre con la participación de la investigadora y feminista argentina Dora Barrancos. Desde el 10 de septiembre inicia de modo virtual la Diplomatura Superior en Discapacidad y Sexualidad. Esta capacitación, organizada por la Facultad de Humanidades de la UNCE, la Ruta ESI y Familias Protectoras, se dictará desde la plataforma Educación para el Futuro. La Universidad de la UNCE es una propuesta formativa a nivel de postítulo que pone a disposición la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE a toda la comunidad. La importancia radica en la posibilidad de dialogar y discutir acerca de los paradigmas que subyacen en las personas que acompañan a las personas con cierta diversidad funcional en torno a la sexualidad y a la discapacidad. Es una oferta que ha despertado el interés no solo en Santiago del Estero, en provincias vecinas y además en países limítrofes en virtud de que las redes ayudan a viralizar las propuestas formativas. La propuesta formativa se deriva justamente del desarrollo de esta propuesta académica de Ruta ESI como una temática específica demandada desde la comunidad. Se llevó a cabo el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional con la Organización de la Universidad Nacional del Litoral. Se acordó la realización de capacitaciones en las universidades en el marco de la Ley Yolanda, se entregaron reconocimientos a las autoridades que terminaron sus mandatos y se aprobó la propuesta del Presupuesto Universitario 2022, que será considerada por la Secretaría de Políticas Universitarias para posteriormente elevarla al Congreso de la Nación. Vamos a estar en la pospandemia cuando podamos tener claro, mirando para atrás por lo que pasamos, ¿no? Las vacunas, la soledad, las cuestiones individuales, los chicos, las escuelas, bueno, el día que podamos mirar para atrás y tener claro qué pasó es que habremos salido. Hoy estamos saliendo y las universidades fueron de los puntos altos, ¿no? De los puntos altos en investigación, en aportes científicos, de los puntos altos en extensión, ¿no? Miles y miles de chicos, de docentes, de no docentes, desde distribuir alimentos hasta los operativos de detección, hasta voluntariados para vacunar, hasta comunicación. Bueno, universidades que están desarrollando vacunas, estamos en una que lo está haciendo. Colaboración con las escuelas secundarias, con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, con los sindicatos, con las empresas. La verdad que las universidades en docencia, en investigación, en extensión, hemos garantizado, muchos de los que están acá, que representan a miles y miles de trabajadores, docentes y no docentes, en el medio del drama se ha garantizado que los chicos tuvieran clase, pudieran seguir estudiando. Y eso parece un detalle menor después de haberlo hecho. Pero en un sistema que es absolutamente federal, que va desde Tierra del Fuego a Jujuy, que va desde Mendoza hasta Ensenada, en la Argentina los chicos tuvieron protegido un derecho que era necesario protegerlo.